Se llevó a cabo el sexto certamen de innovación artesanal, el cual tiene como objetivo contribuir al fomento de la innovación artesanal y sensibilizarlos, especialmente en el área de Totonicapán. Dentro de esta actividad se realizó un taller y un festival para que los productores puedan aplicar cambios novedosos en sus productos, con el fin de generar nuevas oportunidades de mercado y comercialización. Entre los asistentes estuvieron representantes del sector panadero, miel, dulces, entre otros. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.